Está curado Bueno, en la descripción voy a dejar un documento de cómo se cura Pero nada más es hervir Bueno, primero es, si lo cortas, como yo, es pelarlo Y después de pelarlo, pues, ya se pone a hervir Ojo, tiene que estar seco más de meses Si es muy grande O sea, que va a escuchar la lavadora Bueno, ok, entonces Este es de manzanita Si es apta, porque, pues, estoy investigando Y aparte del documento que les voy a pasar Tiene claves para ver si es apto o no ¿Por qué lo traje para acá? Porque las plantas que vamos a poner van a ser anubias Estas no son todas, esta es una macetita Ahí en la urna de 100 litros en el tono Ahí están, ahí se ven Las otras macetas que vamos a poner Son tres macetas de anubias Esta es, creo que, la barteria Porque tengo gol y esta Y voy a sacar también unos trozos de este musgo Una amazon, bueno, un hijo de la amazona que está soltando esta Y un poquito baliznario Y van a ser las únicas plantas que se van a poner Y lenteja de agua Pero eso ya es después Entonces, lo primero que es sacar La anubia Aquí está Viene su macetita, tal cual Y... bueno, primero vamos a escurrir tantito esto Sin dañar nada Se la vamos a escurrir Y ahora sí Para sacarla Tenemos que ser muy cuidadosos Tenemos que... Es que como lo hago tengo una manada Bueno, la saco y ahorita les digo cómo no se saca Ok, bueno, sacarla nada más es cuestión de que, bueno, la macetita la tienen así Lo único que tienen que hacer es tirar de una esquinita donde haya esponjita de esta Bueno, estarla Sacarla y listo Internamente muchos ponen estas bolitas que son, creo que, abonos Si no, nada más son contrapesos Así que nada Estando así, pues, lo único que queda es deshojar Todo esto donde está enredada nuestra anubia Que, pues, va como por capas Hay que ser muy cuidadosos de no cortar las raíces Por ejemplo, esta ya salió Aquí ya se empiezan a ver las raíces Volteamos Sacamos otra capa Ok, entonces, teniendo yo todas las anubias listas Aquí están los rizomas que saqué Que fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco, son seis rizomas Uno chiquitilín Que estaba casi en la punta Esta es la moneda de oro O, sí, o golden coin Y esta es la otra anubia Que son dos iguales Van a estar pegadas aquí en este tronco En varias partes Y el musgo también se va a pegar Con lo que se va a pegar va a ser con cola loca Para poder pegar estas cosas Necesitamos pegamento a base de cianocrilato En este caso de la cola loca Está a base de esta cosa Por lo que, pues, no sirve mucho Para hacer estas cosas Lo primero que se va a hacer Era limpiar bien la zona Yo la estoy limpiando con un trapo Que es el mismo que se va a limpiar ahí adentro Así que no tiene problemas Y secar las raíces de la anubia Un poquito nada más Para que podamos hacer esto Entonces, hacemos esto Sacamos el pegamento a base de cianocrilato Y colocamos una gotita Con esa gota es más que suficiente Para poder sujetarla Sostenemos un ratito Que quede un ratito ahí sostenida Y listo Reforzamos un poquito por fuera En algunas partes Por ejemplo Aquí Y aquí Y ya con estas partes Pues ya podemos Estos a repetir en todo el tronco Voy a ver en que otras ubicaciones coloco Y ahorita muestro Y ahorita muestro como quedó El resultado No las puse tan juntas Porque Bueno, esto está chiquitas Porque luego Van creciendo Así que Tienen que tener ese espacio cada una Lo que sigue pues Es ponerlas en Poner esta cosa Donde iría Dentro de la urna Que sería En las esquinas De van a la seca Y así quedaría Tapando el calentador El filtro sigue aquí Esto tiene que estar Para que tenga un buen movimiento Y ahorita No me preocupo tanto Por las de estas Porque están húmedas Si necesitan un poco de más Con un Con un rociador Pues les doy una pasadita Para que se humedas Pero ahorita no me preocupo tanto Lo que sigue es poner El sustrato El sustrato ya dije Es arena de silice No es arena de playa Y aquí va a quedar Así Esta esquina Ahorita Voy a rellenarla Con una de cacahuate Porque necesito poner Una espada amazónica Algunos cuantos balinerías Que tengo yo Falta Esta ramita Que también es de este árbol La ramita que acabamos de mostrar La vamos a ir cubrir Con un poco de musgo Misma técnica Usamos el acrilato Pegamos Y demás Ahorita voy a traer la espada Que voy a poner aquí Es una espada chiquita Y alguna de las de las de las que vengan acá atrás Así que voy Saco Y ahorita tengo Vengo Y ahora vamos a una espada Y tres esquijitos de balinería Y las de novedades Ahorita vamos con la ramita Que esta ramita va a ir aquí Y le va Así Y acá vayamos Solo falta ya eso Y rellenarla Y Volviendo a esta cosa Bueno Este es musgo de jabón voy a usar estos pedacitos, 1, 2, 3, 4, 5 pedacitos para esta rama los pondré en ciertas partes y ya dejaré que se expanda sola así que bueno, ahorita lo hago y dejo resultados y bueno, más o menos se ve, aquí hay 1, 1, llegué a 3 esta cosa va a ir así en diagonal así que por eso quedaron más arriba para que después vayan empalando todo esto y pues ya, vamos a ponerlo acá en el acuario así quedaron, si lo ves desde frente pues así se ve la rama se ve tan mal obviamente no soy un acuascaipier pero me gusta cómo va a quedar el grisel ahorita llenamos de agua y listo el agua va hasta este nivel entonces es como que se genera pues, es por la arena, si les digo si tú la diluyes pues se va ya eché, no eché canotillos, eché té sotle así que voy a llenarlo un poquito más y ahorita, bueno lo que ya puedo hacer es entender el calentador no me preocupo por esto, esta instalación eléctrica que está aquí la batalla de tapadera no va a haber nada de agua ahí sin embargo pues la puedo conectar en este otro que está acá pero por un momento no me preocupo solo queda colocar la tapadera una tapa de la colocada y filtra activa Ahí se ve como sube el agua Se está viendo Se lo tira el agua de este lado Quiere decir que se está llenando Y es para regular a caudal Y listo Sale todo Ahorita sale chueco porque no está a nivel del agua que es Pero da paso mientras a que Se empieza a succionar todo esto Y da que se ir con el agua Ahorita termino de llenarlo y pongo lo que sigue Bueno en el video de Cómo se montó esta cosa Llegó hasta donde Dije y se rellena Y de ahí en adelante la parte que seguía No la encuentro está perdida Creo que la borré porque si borré varias Por accidente o porque Cuando estaba grabando El celular dejó de grabar Y aquí el motivo ya no está Así que bueno Entonces se llenó Y se espera el ciclado Ya en el ciclado pues es La espera a la llegada de bacterias Nitrificantes en esta cosa Pero cuando tú metes una cepa Esta espera no reduce Pero sí ayuda bastante a que Haya bacterias directamente Y no tengas que También echando bacterias funciona Entonces pues ya Se esperó Y como A la semana se agredó Estas ramas que están aquí Junto con los helechos Se hizo reacomodar algunas anubias Porque Se habían despegado Las que les puse una gotita O sea Si se les pone una gota Pero Después de que se pone esa gota Se pega y luego se pone Por el contorno de la anubia Otra Pasaita de Sinoacrilato Para que no se despegue Eso me faltó mencionar en el video Son pequeños detallitos Que voy a estar mencionando Se agregaron también Estas dos Y Creo que ya Después De las tres semanas Metí peces Bueno metí gambas Y Tres y media Tres semanas y media Metí a los peces Que son Los Puffer PA Que no los Veo No puedo ponerme De un lado del cristal Porque los reflejos Se pegan muy feos Y pues no Bueno Pero metí Gobio abeja también Que es esta cosa Que está aquí Pero no veo el puffer Veo Bueno Medio pico No veo ningún puffer PA Bueno Supongo que por aquí Están escondidos Allá abajo Pero si Se metieron Tres y tres Realmente eran Cuatro puffer PA Pero Por los Bueno no delicados Sino venen ya Como feitos En el viaje Pues se murió uno Y de los gobios Eran cuatro Y también se murió uno Así que pues Quedaron tres y tres Después voy a poner más Pienso poner Coris Pygmeas Porque quiero que este acuario Sea de cosas chiquititas Así que pues eso Voy a ver si lo puedo ver Desde acá Estos son los reflejos Que les decía Que no me gusten Pero miren Todos esos son caracoles Muertos Que han dejado Los globitos No no se ven No se donde están Pero bueno ahí están Son tres Uno muy gordito Que es hembra Y dos machos Entonces Hasta aquí llegaría el video Son 11 minutos Por dos videos Que va a partir Y ya cualquier cosita Cualquier duda También O cualquier corrección También es bueno Que lo dejen En los comentarios A este también Lo voy a hacer mejor Voy a poner un sistema CO2 Porque quiero que crezcan Muy bien Las plantas Quiero que Todo este tronco Se tapice Y después voy a hablar Voy a hacer un video Sobre que maderas Podemos meter Ahora si bien 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 Y no lo Lo rápido que se hizo En este video Voy a hablar Bien 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 De que características Podemos considerar Para apomentar al acuario Y creo que sería todo